Hola, hola tesoros, bienvenidos al canal. Yo soy Fina y en el video de hoy toca hidratación y reparación. Haremos una mascarilla para reparar el cabello seco y maltratado. Si eres nueva por el canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Yo llevo ya casi cuatro semanas con estas trenzas y ya comienzo a notar que el cabello está bastante seco, opaco y sin brillo. Miren como se ve, se está abriendo muchísimo, como intentando salir corriendo de las trenzas y al tocarlo se siente súper rústico. Esto es porque cuando el cabello está seco, las fibras capilares se abren para intentar captar la mayor humectación posible del ambiente. Esto es el frizz. Así que vamos a estar preparando una mascarilla de maicena para reparar el cabello seco. Todos los ingredientes que voy a estar utilizando en este video son ingredientes naturales que han demostrado ser una joya para la hidratación de mi cabello. Pues no solo lo hidratan, sino que también lo nutren, lo reparan y le aportan brillo. Yo y mi pelo estamos más que listos. Así que comencemos. Lo primero que voy a hacer es comenzar a soltarme las trenzas y para ello voy a estar utilizando mi aceite de romero. El cómo lo preparo ya lo tienen en el canal, así que se lo voy a estar dejando por ahí. Es un aceite extremadamente buenísimo para el cabello, a mí me encanta. Voy a estarme poniendo un poco en la mano. Para que estén así en las balocitas y que el cabello no se me rompa. Ya casi termino de quitarme las trenzas y vamos con los ingredientes. Los ingredientes que necesitamos son La maicena, que contiene proteína necesaria para reparar el cabello dañado y maltratado. Y aporta suavidad al cabello. La maicena para el cabello afro natural, chicas, es un tesoro escondido y se lo puedo asegurar. Aceites vegetales. Para reforzar aún más las vitaminas y minerales que ya aportan los ingredientes anteriores. Yo estaré utilizando el de semilla de aguacate y el de castor. Puedes utilizar los que quieras. La miel. Mi mejor aliada para que mi pelo se nutra, se hidrate y quede sedoso y con brillo. Manteca de karité, con un potencial muy alto de nutrición para tu cabello. Y por último, un acondicionador. Es importante para reconstruir el cabello después del shampoo. Este no me prueba mucho, así que yo aprovecho para utilizarlo en mis mascarillas y sacarle partido de esta forma. Lo primero que haremos es preparar la maicena. En una olla vamos a agregar vaso y medio de agua. Y agregaremos una cuchara de maicena por cada medio vaso de agua. En total, tres. Mezclamos bien ambos, sin que queden grumitos y ascendemos la estufa a fuego alto. Tenemos que ir removiendo hasta que la maicena esté totalmente lista. Ni se te ocurra dejar de moverla porque en cualquier momento se te puede convertir, en vez de una maicena, una olla de piedras blandas. Y así no nos sirve. La cantidad siempre va a depender de la cantidad y largo de tu pelo. Así que juega un poco con esto. Una vez lista nuestra maicena de esta consistencia, más o menos, espesa pero no demasiado, la sacamos del fuego y la pondemos en un bol. Como la manteca de karité está sólida, aprovecho que la maicena aún está caliente para agregar cuchara y media de esta y se vaya derritiendo. Y ahora sí, dejamos que enfríe. Fría ya la maicena, seguimos con los demás ingredientes. Agregamos una cucharada generosa de miel, cuchara y media de aceite de aguacate, el de argán, nada. Que la manteca de karité huele súper fuerte y si mezclo estos dos, uff, va a ser una bomba de olores en el pelo. Así que yo paso. Y por último, vamos a agregar tres cucharadas de acondicionador. Removemos todos los ingredientes hasta conseguir una pasta homogénea. Yo para evitar que me quede chorreando, prefiero que quede así, espesita. Tú hazla de la consistencia que gustes. Y bueno, esto es todo. ¿Lista para la aplicación? Vamos a ello. Tenemos varias formas de utilizar nuestra mascarilla de maicena. Lo más normal es utilizarla como prepú unas horas o 30 minutos antes del shampoo para prepararlo. O como mascarilla intensiva después del shampoo. En mi caso, siempre me gusta ponerla después del shampoo para que el pelo se quede con toda la nutrición que le proporciona la mascarilla. Como ves, para aplicarla voy sacando mechones medianos y aplicando una muy buena cantidad de la mezcla para asegurarme de que cada hebra se nutra. Aplico la mascarilla de raíz a punta dando masajes por todo el mechón. Puedes aplicarla solo de medios a puntas dependiendo de las necesidades de tu cabello. Una buena práctica es siempre aplicar tus mascarillas caseras con el pelo ya desenredado para evitar maltratar el cabello durante la aplicación. Y si no lo desenredas, aplica con mucho cuidado para que no hagas nuditos y rompas el cabello. Al terminar cada mechón voy haciendo un twist para evitar que el cabello se enrede y tener que volver a desenredarlo. Evitando así el exceso de manipulación. Si tienes el pelo graso, trata de usar menos aceites para que el pelo no te quede apelmazado. En mi caso nada que es de porosidad muy baja y necesita estos aceites. Esta mascarilla es una bomba de nutrición, reparación e hidratación para tu cabello. No dudes en hacer esta receta siempre que tengas tu pelo seco o maltratado o para evitar daños. Pues gracias a las propiedades que posee esta mascarilla, tu pelo quedará protegido de los daños ambientales. Cuando hayamos terminado con la aplicación, vamos a poner un corrito térmico o plástico para generar calor y que las cutículas de nuestro cabello se abran y absorban los nutrientes. Dejamos actuar entre 20 minutos a 1 hora. Pasado este tiempo, aclaramos con bastante agua, no aplico acondicionador, con la mascarilla ya me es más que suficiente. Si quieres y gustas, puedes usarla. Si la aplicas antes del shampoo, procede a lavarte el cabello como lo haces normalmente. Voy a peinar y definir mi cabello como siempre. Las mascarillas de Maicena se conocen por sus maravillosos resultados. Además, tiene todo lo que se necesita para reparar el cabello seco y maltratado. ¿Y qué les digo? Los resultados hablan por sí solos. Pelo nutrido, hidratado, suavecito y con un brillo impresionante. Y bueno, peques, esto ha sido todo por el video de hoy. Regálame un like si te gustó este video. Coméntame aquí abajito qué te pareció y cuál es tu mascarilla favorita, hidratante. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te notifique siempre que suba un video nuevo. Te mando besitos y abracitos. Millones de bendiciones para ti y toda tu familia. Y espero verte en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!